El Dundee United tiene nuevo entrenador y en este vídeo les contamos quién es. Bueno, bueno, ¿cómo andás Paul? ¿Todo bien? Bienvenido a un nuevo vídeo, un vídeo que aparte te toca de cerca, entonces bueno, queríamos tenerte acá ya en tu segundo vídeo en el canal para hablar del Dundee United. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, muy contento de poder hablar de mi club, incluso bueno, llevo la camiseta puesta en el día de hoy. Una camiseta que por cierto, bueno, ya he comentado un par de veces que creo que podría ser bastante mejor porque el patrocinador, siendo de casino y así, le quita la parte histórica. O sea, no queda tan... No, no es tan mala, pero tampoco... Bueno, me la he comprado igual, o sea... No, linda camiseta. Yo en el plano no pongo el banderín de La Verdeen porque si no, viste, puede tomarse como una ofensa. Entonces, hay que mantener la diplomacia. Nada, pero bueno, venimos acá con un vídeo bastante interesante. El año pasado no hicimos vídeo del Dundee United, en la temporada no la llegamos a hacer. Y entonces, bueno, traemos este vídeo en donde vamos a analizar un poco al completo lo que ha sido un poco la temporada pasada, los cambios en los banquillos, que ya los hinchas del Dundee United están hinchadas las bolas de tanto cambio en el banquillo. Y bueno, vamos a estar analizando muchas cositas. Lo que ha sido la temporada de Tam Kurz en la pasada, los éxitos, su salida, la llegada de Jack Ross, su salida con un resultado bastante complicado. Y ya, bueno, al fin sí hablar de la noticia que ha sido en este último día la confirmación de Liam Fox como el nuevo entrenador de los Arabs. Así que, vamos arrancando. Obviamente, antes que nada, saben que tienen que dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar en comentarios lo que tengan ganas, ¿eh? Facu o fantasma, o hacer un análisis exhaustivo de las últimas dos temporadas del Dundee United, que mucha gente lo hace, a veces dejan unos textos importantes que me gusta mucho leer y comentar, y contestar porque muchas veces también tocan temas que a nosotros se nos pasó de largo o tienen mucho sentido. Así que, si te parece, Paul, vamos arrancando, obviamente, en orden. Vamos a hablar de lo que ha sido la pasada temporada con Tam Kurz, con un joven entrenador, que era su primera experiencia como jefe permanente de un equipo. Y la verdad que le fue muy bien y lo vamos a comentar. Él toma el puesto de entrenador tras la salida de Mickey Mellon, el amigo no reconocido de Adrián Sporle, que, bueno, él decide, ahí Mickey Mellon, ir a dirigir al ascenso inglés. Ahí recuerdo, me parece que era el Tramny Roberts. No sé si estará todavía, o sea, lo habrán trajado. No sé, pero no importa tampoco, no viene el caso. Ahí, bueno, lo confiraron a Tam Kurz como primer entrenador. A ver, no tenía mucha experiencia en los banquillos hasta el momento, sí en división inferior, había sido segundo entrenador. Pero, bueno, todo lo que consiguió fue un éxito rotundo, ¿no? Porque él arrancaba con una base muy baja, digamos, una expectativa muy baja, por así decirlo. No sé si estarás de acuerdo, Paul, pero no se esperaba en una temporada tan exitosa del Dan United con un entrenador que era la primera vez que le daban un equipo de manera permanente. No, para nada, no creo que nadie se esperaba. O sea, quizá hacer una temporada decente, pero nada que ver con la que acabó haciendo, quedando en cuarto lugar. Incluso vosotros lo pusisteis en descenso en vuestras predicciones. Sí, no me acuerdo, viste, quién lo puso más abajo, pero... No, yo empecé lo había puesto, no en descenso, pero lo había puesto bajo en la tabla. Pero, bueno, no hablemos de las predicciones que hacemos nosotros que son lamentables. Así que vamos a pasar un tupido velo. Comentarle también a la gente que, bueno, él logra una cercanía con los jugadores increíbles que fue destacada por Adrián en la entrevista que le hicimos. Que incluso con jugadores que no tenían tantos minutos como él, bueno, se sentían escuchados y acobijados por su manto y su liderazgo. Creo que hay muchos entrenados hoy en día que tienen este perfil, ¿no? Que son más pares del jugador que un superior o alguien que los mira desde arriba. Algo para analizar porque creo que es también alguna corriente del perfil o la psiqui de los nuevos jugadores. Pero bueno, son cosas que un día traeremos, no sé, un psicólogo o un psiquiatra y hacer un análisis un poco más exhaustivo. Pero es interesante destacarlo. El, bueno, el estilo de fútbol que empieza a implementar es un estilo de fútbol directo. O sea, no era muy tiquitaca que digamos. Logra muy buenos resultados. Bueno, y terminando obviamente la temporada cuarto, clasificando al equipo a Conference League. Encima, como cuarto, clasifica a la tercera ronda de Conference League, no a la segunda. O sea, se ahorra una ronda. Es que bueno, igual después le tocó con el Lassetal Mark y bueno, ya les contaremos qué pasó. Pero bueno, la temporada fue muy buena de Tom Kurz y ese es un poco el balance, ¿o no, Paul? Sí, sí, la temporada fue buenísima. Una temporada pues excelente de Tom Kurz y bueno, totalmente inesperada de un entrenador que demostró que era un gran entendedor del club, de cómo funcionarían los jugadores. Entre ellos los entendía muy bien, también los trataba muy bien y los tenía muy contentos y a su disposición. Cosa que veremos que no todos los entrenadores han logrado en este Dandy United. Sí, está muy bien lo que decís porque es algo que muchas veces se subestima, ¿no? Esto de la relación con los jugadores o lograr ese compromiso de todos, ¿no? Incluso del que no juega hasta el que es titular y el que es la figura del equipo. Entonces, bueno, esto creo que fue una de las claves, ¿no? Ante cierta carencia de experiencia y táctica, si se quiere, bueno, la suplió con otras cuestiones más vinculadas a lo humano. Algunas de las estadísticas del equipo, que son de Foot Move, para dejarle también la referencia, que a partir de esta estadística que les vamos a comentar muestran de por qué es que decimos que juega un estilo de fútbol bastante directo. Como a muchísimos equipos de la Liga, algunos no, pero bueno, el fútbol es directo en su estilo. Los goles por partido terminaron siendo un gol por partido, o sea, fue el promedio, y quedando noveno en esa estadística. O sea, fue el noveno equipo que más goles por partido tenía, de 12 equipos. O sea, un equipo que tiene claramente poco gol, ¿no? Queda claro. Después, en cuanto a los goles concedidos por partido, tuvo 1.2. En este caso es una buena estadística porque quedó cuarto. O sea, fue un equipo que recibió pocos goles por partido. Después, la posición promedio fue 46.1. Sexto, o sea, estuvo en mitad de tabla. Había equipos como el Motherwell, como el Aberdeen, que habían tenido bastante más posición, sacando obviamente la cifra del All-Firm, que bueno, a veces casi que duplican. Pero poca posición, ¿no? En mitad de tabla. Después, los goles esperados, o los expected goals en inglés, 42.8, pero marcó 37. Y ahí estuvo octavo en esta estadística. O sea, bastante mala también. Marcó menos lo que debía haber marcado. Pero no tanto. O sea, es bastante consecuente lo que debía haber marcado con lo que finalmente marcó. Después, en la contraposición, los goles esperados concedidos, ¿no? Los expected goals against, fueron 62.8, pero le marcaron 44. En esta estadística quedó cuarto. O sea, debieron haberle marcado casi 20 goles más a este equipo. Después vamos a empezar a destacar gracias a quién pasó esto. O sea que, bueno, acá es una de las claves de por qué terminó también la temporada el equipo de Tom Kurz. Y por último, la posesión ganada en el tercio final por partido fue de 3.6. Décimo. O sea, en D12 quedó décimo entre los que, en la estadística, de los que recuperan en el último tercio, o sea, que recuperan bien alto en el campo, ¿no? En lo que sería la salida del equipo rival, en la zona defensiva del equipo rival. Entonces, bueno, muestra un equipo de que tiene poco la pelota, que le remataba mucho, que no presionaba demasiado, bueno, que no tenía mucho gol, pero bueno, eso nos hace sacar la conclusión de que era un fútbol directo y bueno, lo sabrá Paul que vos veías todos los partidos. Sí, sí, yo veía todos los partidos y bueno, el estilo de fútbol, pues no viene a ser pues mucho lo que viene estando de moda estos tiempos de la escuela alemana y ni el tiki-taka ni nada de eso. Era, bueno, el fútbol de Tom Kurz era mucho más tradicional y astuto. Ganó la copa Astucia. La Astucia, sin duda. A ver, si recuperaba menos de cuatro balones arriba, ¿no? En campo contrario, dice que muy escuela alemana no es, porque la presión por lo que sea no se le da demasiado. Pero bueno, y vamos ahora a pasar también a los jugadores destacados. Queremos hablar de jugadores o ponerle cuerpo a estas estadísticas que les comentaba recién. El primero, obviamente, Benji y Sigris, Benji le decían en el vestuario según Adrián. Y acá tenemos la estadística de que en goles evitados tiene menos 3.2. O sea que hubo tres goles, un poquito más de tres goles en esta estadística puntual que debía haber recibido y no recibió. Después, en cuanto a las salvadas por cada 90 minutos tenemos tres. Esa es la estadística. 71,1% de salvadas, o sea, el total de lo que le remataba, nueve vallas invictas. Después también había, creo que fueron once, pero hubo dos partidos que era de Trevor Carson que había jugado y también había tenido el valle invicta. Así que, un jugador que claramente fue la figura del equipo, fue la pieza fundamental que tanto extrañó o está extrañando esta temporada del Land United. y el jugador más no desequilibrante porque es otra una referencia a un jugador más de campo, pero sí que destacó muchísimo. Sí, sí, un jugador salvador para el Land United y que sin él en este cuarto puesto no se puede entender. No, no, no se puede entender. Es así. Y después, bueno, el otro jugador que también colabora demasiado. Es cierto que la estadística también hay que contextualizarla a media temporada porque llega a mitad de temporada Tony Watt que, bueno, llega la primera temporal la primera parte de la temporada la juega en el Motherwell y después sí se va al Land United donde lo hace muy bien. Las cifras son de 10 goles de 8.2 expected goals, o sea que incluso hubo un par de goles que marcó que no tendría que haber marcado según la estadística. Eso refiere a su habilidad o su técnica y su capacidad de definición. Y después tuvo dos asistencias de 4.2 asistencias esperadas, o sea, debería sí haber dado dos asistencias más de las que dio. Pero bueno, no a un jugador que está para asistencia, ¿no? No, pero también creo que se deben contextualizar los datos de Tony Watt que venía de una primera parte de temporada muy buena con Motherwell y la segunda parte de la temporada no fue tan buena con Dandy United donde pues sus cifras bajaron mucho respecto a las que había conseguido en Motherwell en la primera parte de la temporada. le costó mucho adaptarse pero bueno, después cuando se pudo acomodar tuvo muy buenos tramos de temporada para completar tuvo, bueno, siete grandes chances creadas, 0.9 veces por partido ganó la posición en el tercio final o sea, es una vez que ganaba la posición o sea, de las tres veces que vimos que ganaba o cuatro veces que ganaba la posición una era Tony Watt pero no es demasiado pero es una estadística que quería marcarle. Después van a otro jugador muy importante que también destacaba mucho la temporada pasada incluso en los premios Ryan Edwards que ahora está recuperando un poco el nivel pero que arrancó la temporada muy mal 5.7 despejes por 90 minutos y un bloqueo cada 90 minutos son las estadísticas destacadas de Ryan después la de Charlie Mulgrew su compañero de saga bueno, en realidad son tres que ya vamos a estar comentando pero bueno que jugaba al lado de él 4.7 despejes por 90 minutos 1.4 bloqueos cada 90 minutos un poquito más que Ryan Edwards y después 1.3 intercepciones por 90 minutos ahí en esta estadística destaca un poco más Charlie Mulgrew que Ryan Edwards no tenía tanto o sea le ganan las intercepciones Mulgrew a Edwards que bueno un jugador que también es mucho más tiempista tiene mucha más experiencia pero igual los dos andaban muy bien en ese sentido no sé si quieres comentar algo de esa dupla central de la solidez que dio a la defensa antes de pasar al último que es el más importante o del segundo más importante diría sí Ryan Edwards y Charlie Mulgrew que estuvo que estuvieron muy bien en la temporada pasada fueron fueron tuvieron muy buenas actuaciones en liga y ayudaron bastante a Benjamin Sigrid y sabían y aparte de ser unas rocas en defensa sabían que si se les escapaba cualquier cosa tenían un muro en la portería como Benji Sigrid que les salvaría si habría si había algún fallo o alguna cosa los muchachos llegaban cansados los delanteros después de pasar esa muralla dicen todavía tengo que ganarle a Sigrid en el mano a mano pero bueno vamos al último que es Dylan Levitt este jugador que acaba de comprar que ahora lo vamos a comentar también el Dante United al Manchester United bueno ahí estaba dudando pero digo me parece que sería después de Sigrid me parece que es el jugador más importante de esta temporada bueno está muy parejo la verdad con los dos centrales también Tony Watts si querés vale un poco menos porque estuvo menos tiempo pero bueno Dylan Levitt una temporada increíble que le permitió a él mantenerse en el club y que el club haga un esfuerzo de comprarlo consiguió marcar cinco goles y tuvo una asistencia para un marcador para un volante central son muy buenos números 1.2 tiros cada 90 minutos un jugador que sabemos que su virtud es la pegada de fuera de lejos 40.1 pases precisos por partido es el mejor del equipo en la estadística pero por lejos o sea el segundo lo duplica así que en ese sentido es el jugador que tiene son muchos pases y encima son precisos son efectivos después tuvo 32 chances creadas el segundo mejor del equipo esto por partido siempre no esto es total 32 chances creadas en total después tuvo 3.1 balones largos precisos por partido un jugador que le gusta mucho el cambio en largo o sea la pegada que tiene de lejos también se ve en la creación de jugadas o en la asistencia en balón largo y después por último y no sé si me quería agregar algo de él 1.5 intercepciones por partido es el segundo mejor ahí bueno tuvo también un poquito más que Charlie Mulgrew por ejemplo en intercepciones o sea que un jugador completo en la marca en la distribución de balón en la creación de jugadas de peligro porque en los remates o goles que he marcado así que un jugador completísimo sí sí fue fue un todoterreno para para el Dandy United la temporada pasada que que lo que lo usó para bueno que él hacía muchísimas tareas en en los partidos desde desde pases en corto pases en largo tiros desde fuera y intercepciones todo o sea hacía de todo Dylan Levitt y y bueno sin sin él también o sea es una pieza muy clara porque sin él también es muy difícil entender cómo Dandy United acabó cuarto la temporada pasada exacto y bueno ya para también destacar otro jugador que este un poco para destacarlo porque sé que es un jugador importante para la fanática del Dandy United y también porque no para los de San Johnston que ahora van a disfrutar de él ojalá les dé mucha alegría para mi querido amigo Pablo una mensaje especial para Nicky Clark a ver qué pasa acá marcó muchos goles hizo muchas asistencias ocho goles y dos asistencias dentro de los números que estamos viendo de un equipo que tampoco creaba demasiado destaca en esa estadística fue un jugador muy influyente en el equipo porque generaba mucho como les estoy comentando pero también falló mucho entonces o sea debió haber marcado un par más de goles en las estadísticas y una asistencia más también o sea en esa comparación de expected goals expected assists bueno todas esas estadísticas y después tuvo siete grandes oportunidades perdidas y fue el que más oportunidades perdidas tuvo del equipo en total en total de la temporada entonces bueno es como un poco también un jugador de edad que ya también fue al San Johnston porque en el Dungeon no tenía mucho lugar pero jugó mucho la temporada pasada entonces por eso también me pareció importante mencionarlo con sus pros y con sus contras así que vamos si querés a comentar ya este tramo final de esta primera parte de esta primera sección del video bueno ya esto también por ahí lo saben Tam Kurz decide al final de la temporada o cuando estaba arrancando esta nueva temporada irse a dirigir al exterior se va a a ser entrenador de el Budapest Onved de Hungría vaya a saber uno cómo se pronuncia y no sé si me animo a pronunciar cómo se llama la liga de la primera división de Hungría ¿Vos te llamas a decir voy a intentarlo la Nemzeti Bajoxcaj voy a intentarlo yo Nemzeti Bajoxcaj uno porque creo que tienen como el uno bueno son unos fantasmas húngaros un abrazo grande a nuestro amigo Liga Vapusca que nos va nos va va a dar dislike vaya a ser uno a que hacer referencia no sé si alguno será un patrocinador bueno vamos a pasar un tupido vela se encuentra con este equipo Tam Kurz porque me fijé y dije cómo le está yendo a mi amigo Tam Kurz en la liga húngara y está octavo con ocho partidos jugados y bueno nueve puntos cosechados así que bueno dos ganados tres empatados y tres perdidos o sea no le va muy bien y la liga creo que son de no me lo noté acá pero es como que está en la zona media baja está en la zona baja de la liga no le está yendo muy bien a nuestro amigo Tam Kurz que bueno podría haberse quedado en el Dandy United así que bueno para dejarle el dato de color ¿no? y hablando de esto de Tam Kurz y de su marcha al exterior entre los aficionados del Dandy United se ha hablado mucho de eso no como o sea no le reprochan nada a Tam Kurz porque entienden su decisión pero se cree o sea esto son teorías de los aficionados se cree que hay algo interno del club que hay un problema que el director deportivo se mete demasiado en las acciones del entrenador porque son tres entrenadores seguidos los que se habían ido sin un despido se va Tam Kurz antes de Tam Kurz se va a Mickey Mellon y antes de eso se va a Robbie Nilsson y se van Robbie Nilsson se va a un equipo de Championship se va al Hearts en ese momento que había descendido en lugar de quedarse en el Dandy United que había extendido a Premiership en esa temporada así que se rumorea y se habla entre los aficionados que podría haber un problema entre la relación entre el director deportivo y los entrenadores porque porque no es muy normal que se te vayan tres entrenadores en tres temporadas seguidas sin un despido Claro está muy bien eso que marcás lo desconocía o no había prestado atención pero es para destacar si querés volvamos a a esta nueva etapa una etapa no muy exitosa una etapa un poco de claroscuros yo dejo mi opinión es la que decía antes o cuando llegó que me parecía un buen entrenador y que iba un buen club que iba una temporada en donde podía conseguir cosas importantes no había conseguido con el Ibernia en clasificarlo a la fase de grupo de conference acá venía a buscar la revancha pero las cosas se torcieron y muchísimo o sea si ustedes vieron lo que pasó la temporada pasada con Stephen Glass bueno esto es 2.0 o 3.0 es como la versión remasterizada de Stephen Glass porque Stephen Glass por lo menos en los primeros 10 partidos de temporada de competencia europea ganamos bastante hubo buenos partidos me los disfruté después se fue toda la mierda pero acá no acá hubo muy poco disfrute hay un disfrute pero muy poco vamos con Jack Ross y la llegada de Jack Ross así que después si querés contanos al principio vamos a arrancar obviamente antes de contar cómo se fue todo cómo se torció todo contémosle a la gente antes de también escuchar tus opiniones cómo fue el mercado de fichaje del equipo sí bueno en esta etapa efímera de Jack Ross bueno se movió en el mercado de fichajes y llegaron jugadores como Dylan Levitt que ya llevaba cedido la temporada anterior en Dundee United pero deciden comprarlo por 335.000 euros Stephen Fletcher que llega libre del Stoke City Craig Seabald que llega libre del Stoke City Glenn Middleton que llega de Rangers que había estado cedido en St. Johnston la temporada anterior por una tarifa no revelada y llega Mark Birigitti el bueno uno de los dos porteros que tiene actualmente Dundee United con Carl Johan Eriksson que es el otro que lo compraron en el invierno pasado Birigitti llegó a ser titular que así como arranca la temporada después vamos a contar cómo le fue pero bueno venía así con ese título Sí venía del Central Coast Mariners incluso bueno se ha hablado que podría haber ido a la selección australiana no sé qué tal está la situación ahora pues no juega o sea va rotando con Carl Johan Eriksson más o menos actualmente también llega Jamie McGrath de préstamo procedente del Wigan y Aziz Bejic Internacional con Australia libre del Giresun Sport Sí otro jugador que también está siendo importante importante digo está jugando acá bueno para hacer un mini balance hay cosas como por ejemplo cosas positivas me parece que el quedarse con Dylan Levitt es algo positivo en general las altas obviamente son algo positivo Steven Fletcher bueno no me parece un mal recambio en punta después para destacar obviamente la llega de McGrath este fue un fichaje que a mí me dolió yo lo quería en otro equipo que viste de rojo pero bueno se fue para el Dandy United así que esos son los jugadores que yo destacaría acá donde veo buenas decisiones veo acá buenas decisiones no veo buenas decisiones en las salidas si queremos comentar si vamos a comentar las salidas la primera salida y la más dolorosa es Benji Sigrist que se va libre al Celtic problemas aquí bueno esta salida generó bueno con la llegada de Matt Birgitti que sinceramente no no juega al mismo nivel que Sigrist y no creo que nunca llegue a jugar al mismo nivel que Sigrist ni llegue a dar el nivel que dio Sigrist ni la seguridad que dio Sigrist ni todo lo que aportaba al equipo Sigrist y se fue libre el club ya planificaba para eso o sea el club ya tenía esperado que Sigrist se iba a ir y por eso se ficha al anterior que he mencionado a Carl Johan Eriksson en invierno para ser segundo portero de mientras hasta llegar a verano donde se podría fichar a otro portero que es Mark Birgitti el problema aquí es que entre los no se puede jugar con dos porteros en una portería y entre los dos no suman o sea entre los dos no suman lo que llega el rendimiento que llegaba a dar Benjamin Sigrist si entiendo que esto estaba planificado pero me parece que hay otro error que ahora vas a comentar que intensifica el tema de la salida de Sigrist que podría estar planificada pero si querés leemos todos los fichajes y después lo analizamos también sale Luis Nelson Nilsson al Hartz libre Nick Clark se marcha al St. Johnston Callum Butcher se marcha al Barton Albion y Trevor Carson se marcha al St. Johnston Sí acá bueno acá me parece que están ponele que se va a Sigrist porque aparte te lo viene a buscar el Celtic y aparte se va libre no tenés nada que hacer pero ¿por qué dejas ir a Trevor Carson? que es un jugador que estamos viendo que en el San Mirren lo está haciendo muy bien que es un internacional con Irlanda del Norte que es verdad que tiene su edad ¿no? el hombre pero sabemos que la edad de los arqueros también es distinta y aparte estaba muy bien las veces que atajó en el Daniel Inter la temporada pasada lo hizo muy bien como comentábamos anteriormente entonces bueno ahí me parece que en el arco hicieron una planificación que no salió bien claramente los resultados están a la vista pero bueno en fin y después no hay mucho más para comentar Nicky Clark ya lo dijimos Calum Bachel creo que un jugador que era funcional a la plantilla ¿no? cuando necesitaba alguien que rasque que pegue un poco de patada en el medio lo tenías a él y no sé si viene un perfil parecido decime vos tu opinión Sibal no sé si podría ser algo parecido para vos ¿sí? yo creo que son o sea quizá un poco parecido pero no no es lo mismo que que lo que lo que daba Bachel pero pero sí que podría ser un poco parecido sí el mercado termina siendo positivo pero con varios asteriscos y varios cuestionamientos me parece pero es positivo me parece que el entrenador tenía con qué trabajar me parece porque aparte se mantenía la base del torneo pasado así que en ese sentido no lo discutiría así que así como me parece un buen mercado vamos pasando un poco a Tam Kurs y a lo que pasó con el tema también vamos a las cuestiones tácticas y a también entender de dónde venía el equipo con Tam Kurs y a dónde fue con con Jack Ross y los cambios que hizo Tam jugaba bueno el primer semestre jugó no lo dijimos antes pero jugó un 4-5-1 4-4-1 ese primer semestre de la temporada que estábamos analizando antes generalmente no es una aproximación estuve ahí haciendo el trabajo de mirar partido por partido y es lo que lo que envío la impresión que me da después bueno ya en el semestre final no es lo que ha sido desde el principio de año este actual año al final de temporada ya cambia una línea de 3 en el fondo un 3-5-2 3-4-1-2 dependiendo viste de dónde juega Nicky Clark si a veces ponía una doble punta bueno pero sobre todo va a destacar la línea de 3 en el fondo y los y los carrileros el uso de carrileros había consolidado esa línea de 3 del fondo con Ryan Edwards Charlie Mulgrew y Graham el jugador del sub-21 escocés que por Jack Ross fue sacado o sea no tenía muy buena consideración de este joven que es internacional escocés en su categoría pero que es muy importante allí entonces ya ahí vemos decisiones fuertes de Jack Ross que en breve vamos a estar comentando un poco los cambios que hizo y en dónde también la pifió pero para vos cómo ves estos cambios para vos fueron acertados o debería haber mantenido un poco la línea Jack yo creo que al menos para empezar debería haber mantenido la línea y bueno y después viendo cómo acabó todo creo que debería haber mantenido un poco a la línea y creo que creo que más importante de todo debería haber intentado ser un poco más cercano a los jugadores porque porque bueno se les giró al final la la plantilla en contra casi y bueno esto pues lo demuestran en los los resultados no está confirmado vale esta información no está confirmada pero hay muchos rumores hay noticias que se han sacado sobre posibles insultos en en el vestuario en de jugadores hacia Jack Ross y muchos problemas internos de vestuarios que no se habían visto nunca eso fue en el partido contra el Livingstone el Livingstone antes que continúe que continúe Paul les leo rápidamente los partidos que dirigió oficialmente Jack Ross que fue bueno debut 1-1 contra el Kilmarnock ahí la cosa iba bien después van a jugar esa ida contra el Azeta Almark por Conference League de local y que ganan ese es un resultadazo que consigue el equipo que nadie se esperaba de la fanática de Escocia y ahí van a jugar por liga contra el Livingstone de local y pierden 1-0 y ahí es un poco donde se estaría dando lo que comenta Paul para después bueno tener una derrota 7-0 contra el Azeta Almark que dentro de toda la derrota creo que no por 7 pero que podría parar tranquilamente por 5 sin ningún tipo de cuestionamiento o menos cuestionamiento después sí va a jugar contra el Hearts por liga vuelve a jugar por liga y pierde 4-1 bueno Valle pase juega contra Samir que un equipo del que el Dundee United también los equipos no son nombres pero tiene mejor plantel pierde 3-0 o sea Curtis May le mete un doblete o un triplete ahora no me acuerdo pero para quien Curtis May te pasa el trapo que la cosa no viene bien y ya bueno la futilidad del postre vas a jugar contra el Celtic de local y te comes 9-0 y ahí es cuando es despedido Jack Ross entonces bueno me parece que los resultados han sido catastróficos desastrosos y un poco vemos que los resultados muestran tanto los de antes de esta pelea que comenta Paul o que habría habido esta pelea entre los jugadores y Jack Ross en el partido del límite vemos un antes y un después en los resultados sí sí se ve se ve claramente un antes y un después y como que de golpe la plantilla deja de saber defender deja de tener la misma intensidad en los partidos y bueno yo que yo estuve personalmente en el último partido de Jack Ross cuando el Danny United secó B9 en casa contra el Celtic bueno un resultado histórico ¿Viste goles Paul? ¿Viste goles Paul? Sí vi goles vi goles y y se comentaba entre los aficionados este tema que después indagué mucho indagué en el asunto hablé con aficionados y tal y y sí la la cuestión es esa que se rumoreaba muchísimo que a partir del partido entre Danny United y Livingston Jack Ross se dice que fue muy muy duro y los jugadores se lo tomaron se lo tomaron mal esto y después pues dejaron de tener la misma intensidad y y le hicieron bueno se habla que posiblemente le hicieron la cama claro los resultados son muy elocuentes digamos son veamos que antes del partido ese con Azeta Almark posterior a ese conflicto supuesto en Livingston no habían recibido más de dos goles por partido y de golpe empieza a recibir siete cuatro tres nueve y también se completa con lo que ahora vamos a comentar de los resultados que tuvo el equipo con el nuevo entrenador entonces claramente la no fue el mismo el compromiso de los jugadores a veces no es que lo hacen una confabulación de che vamos a voltear este entrenador sino que empiezan a jugar con desgano ya no le creen lo que el entrenador está planteando y hacen lo contrario y ahí bueno se vienen los resultados que se dieron así que bueno sí también que hablando de eso que está hablando del 0-9 se podía ver en el descanso cuando creo que estaban perdiendo casi porque la cuenta pero creo que estaban perdiendo 4-0 ya en el descanso y salieron los suplentes a entrenar a dar unas vueltas y tal y se estaban riendo contándose chistes no es una cosa que normalmente haces si de verdad te importa y de verdad te importa el partido y todo hacer chistes hacer bromas y tal cuando vas perdiendo 4-0 en la media parte sí ahí muy mal por los jugadores claramente ahí no tiene nada que ver el entrenador porque habla de la actitud de los jugadores sí pero bueno creo que ahí es donde es destituido de su cargo Jack Roque de hecho tiene que le pagó la indemnización ¿no? porque técnicamente fue despedido o renunció fue despedido bueno se le pagó el contrato de dos años se le pagó el contrato de dos años entero se le pagó todo lo que todo lo que iba lo que habría cobrado en dos años se le pagó al despedirlo y eso fue también muy muy criticado el director de por... no hay plata para contratar un nuevo entrenador que es un poco lo que ahora vamos a comentar no sé si querés cerrarme ya el tema Jack Ross y ya nos pasamos al nuevo entrenador los aficionados han criticado mucho al director deportivo por bastantes malas decisiones y bueno al director deportivo creo que es el que se le criticó más más que Jack Ross porque muchos aficionados vieron como Jack Ross intentaba hacer lo que podía pero los jugadores no le respondían y eso ya no era su culpa totalmente sino que los jugadores pues no respondían a lo que le respondían a lo que él decía era un jugador digo era un entrenador los jugadores estaban muy cercanos al entrenador anterior entonces siempre tiene que ver mucho no le gustan las prácticas del nuevo entrenador y rápidamente deciden no seguirle la corriente como por ejemplo el caso de lo que pasó me toca de cerca el Manchester United cuando sale Ole Gunnar Solk y viene un Ragnik que entró un poco en esa sintonía de a los Jack Ross con los jugadores así que bueno bueno si querés vamos ya al tramo final de video con la llegada de Liam Fox que se convirtió oficialmente en estos últimos días fue el Marte o no Marte no fue en estos días en estos últimos puñaditos de días que lo convirtieron en entrenador de manera permanente a Tam Kurt a Tam Kurt cuidado a Liam Fox ojo que puede ser un Tam Kurt 12 vamos veremos los resultados pero claramente no tienen plata para contratar un nuevo entrenador y apartan a un entrenador que estaba trabajando en la primera división y en categoría de inferiores Liam Fox como siempre hacemos comentamos un poco de donde viene el muchacho como fue jugador de fútbol tuvo una carrera demasiado importante era jugada de medio campista de medida de medio centro en el Hearts fue donde tuvo un poco más de nombre y un poco más de importancia ahí debuta ahí también se retira en el 2016 y también pasó por otros clubes porque estuvo varias etapas en el Hearts y después también fue integrante del Crusaders de Irlanda del Norte equipo que me cae bien de Irlanda del Norte no diría hincha porque ya si no tengo hincha porque soy hincha de todos los clubes pero ahí estuvo también el muchacho y después en Inverness en el Livingstone anótense eso y en el Ray Roberts o sea que bueno ahí fueron otros equipos escocés en donde pasó una carrera de unos 15 años por ahí pero siempre se movió por las islas británicas después bueno cuando se retira en el 2016 pasa a ser entrenador pasa a los banquillos está en la Academia del Hearts en el Sub-17 y Sub-20 y bueno después también fue primer entrenador o sea su oportunidad como primer entrenador llegó en el Codenvith en este equipo que siempre lo mencionamos que tiene una pista de carrera alrededor de la cancha y que acaba de descender en la temporada pasada la quinta categoría de Escocia donde dirigió 26 partidos y obtuvo 0,85 puntos por partido no le fue bien no le fue bien pero bueno era su primera su primera etapa en los banquillos como primer entrenador sí en Codenvith que bueno Codenvith que bueno yo estuve en el estadio del Codenvith y tienen pintado en la entrada del estadio donde tienen la pista de carreras esta tan característica bueno su apodo que creo que se le llaman ellos mismos solo que es la Brasil azul bueno me parece un poco pertencioso pero es mi opinión dejen su opinión en comentarios después comentarle también a la gente que cuando allí empieza un poco a tener sus primeras armas como primer entrenador después continúa en otra aventura entre 2017 y 2020 como entrenador del Hearts pero de la Reserva en este caso o sea del equipo que está por debajo del principal y después ya es segundo entrenador también de primera durante ese periodo y luego recibe una oportunidad de ser segundo entrenador de nuestro querido y amado David Martindale de Larinas así que debe tener un poco ojo con el Fox que capaz que trae alguna astucia alguna cosita de David y está a 25 partidos en esa temporada la 2020 2021 que es la primera en la que el Expreso aparece bueno en esa temporada no estuvo en la totalidad creo que está en el tramo final de temporada y ya después bueno también comentarles cuándo es que llega al Dandy United a empezar a trabajar y es después de ese paso por el Livingstone en la que bueno justamente en la salida de Mickey Mellon es llevado al Dandy United o es contratado para decirlo técnicamente para ser el segundo entrenador de Tam Kurz fue el segundo entrenador de Tam Kurz durante toda esta temporada exitosa que comentábamos o sea que en parte también esos éxitos le corresponden a él durante 47 partidos obviamente los de Liga y también sumando algunos de Copa o sea durante toda esa temporada y consigamos nuevamente esos resultados que contábamos de Tam Kurz tan exitoso y tan meritorios por su trabajo también y para ya ir contándoles después bueno ante la salida de Tam que bueno se queda obviamente el club con Jack Ross es designado como asistente de Jack o sea que también acompaña en ese periodo brevísimo brevísimo de Jack Ross pero lo acompaña en los banquillos por eso es que también tiene una muy buena relación que ahora vamos a comentar en una declaración que hizo hace poco bueno muy buena no digo que sea un amigo de toda la vida pero que terminaron o quedaron en buenos términos ahí en la salida de Jack Ross queda como entrenador interino y bueno en el primer partido que le toca dirigir gana el hombre por Copa de la Liga en este caso contra quien que le dije que lo recuerden contra el Livingstone que es su ex club por dos porque fue jugador en el Livingstone y también fue bueno no entrenador pero segundo entrenador o sea que también los banquillos pasó y por las canchas del Livingstone también y bueno ahí consigue ganar su primer partido o sea que ya arranca su etapa en el Dundinite con una anécdota o con algo un datito de color que es ganarle a su ex equipo por dos y después bueno obviamente esta victoria es la primera del equipo en la temporada y por el momento también la única así que bueno la cosa va un poco complicada sí sí es bueno un poco complicada pero el equipo cambia totalmente como se ve el partido o sea como se ve el equipo como juega la intensidad sobre todo cambia totalmente y de golpe aprenden a defender otra vez llegan a balones que con Jack Ross bueno pues no llegaban y pues es curioso son cosas que son curiosas que con Jack Ross pues hay ciertos balones donde no llegan se comen 9, 7, 4, 3 lo más destacable son los resultados no sé si querés comentar a la gente los dos partidos que dirige posterior a este del Livingstone porque claramente es lo que decíamos tengan en contexto los resultados antes de esa supuesta pelea contra el Livingstone de los jugadores con Jack Ross y los resultados posterior al despido de Jack antes o sea bueno se comenúa contra el Celtic después gana 1-0 contra Livingstone empata a 0 y después pierde 2-1 contra Rangers pero después de perder 9-0 contra Celtic logra mantener la puerta a 0 en dos partidos curiosos sí en realidad sí bueno sí aparte bueno después también destacar porque consigue una victoria un empate y una derrota o sea bastante normalcito pero después también destacar el partido que juegan contra el Ranger juegan muy bien pierden 2-1 obviamente el Ranger mereció ganar pero le compitió ese partido ¿no? entonces ahí es donde una vez son los mismos jugadores con el Ranger pierden 2-1 pero con el Celtic pierden 9-0 y son equipos que el Ranger y el Celtic quizás hoy está un poco mejor el Celtic pero son equipos muy parecidos entonces bueno ahí es donde un poco todo cobra sentido de las confabulaciones y la conspiración así que así que bueno pero bueno cambió un poco la cara según lo como dice Paul del equipo los resultados en liga todavía no consiguieron ganar pero bueno menos consiguió esa victoria de la copa que le da un poco de aire así que bueno y bueno para ir cerrando comentarle son pocos partidos los que lleva dirigido fueron 3 de manera interina y ahora va a empezar a dirigir de manera permanente pero bueno para traerle alguna cosita algún análisis que vemos de cuestiones tácticas de él o decisiones ¿no? en estos 3 partidos apostó por un 3-5-2 en 2 oportunidades y en un 5-4-1 ante Ranger o sea que volvió a las bases volvió a esa línea de 5 o línea de 3 como le quiera decir cada uno porque en realidad es porque con Rangers jugaron un poco más retrasados los carrileros pero bueno jugaron con 3 centrales y 2 carrileros entonces en los 3 partidos así que vuelve un poco a esa base que tenían de trabajo con Tam Kuz y después para destacar otros cambios vuelve justamente a la línea de 3 como les decía con Edwards Mulder y Graham que han jugado todos los partidos de titulares volviendo a esos 3 centrales que tanto éxito le dieron a Tam Kuz en los 6 meses finales de la temporada pasada juntan en el medio campo a Levitt a Harkis y a McGrath en muchos casos a McGrath bueno en un partido sobre todo contra el Ranger que lo suelta más por banda pero en general jugaron mucho los 3 juntos en el centro del campo rotándose ese rol de defender de crear jugada de soltarse un poquito más bueno los empezó a hacer trabajar juntos y ha funcionado entre todo bien después obviamente instaura los carrileros que serían Smith por derecha y Bechich por izquierda ¿no? este jugador que también llegó en esta temporada como les comentaba Paul y por último bueno apuntó por dejar a Tony Watt de delantero único o con flecha fue variando en ese sentido pero apostó por Tony Watt como titular indiscutible para ver si lo puede recuperar un poco en confianza y que vuelva a ser el que fue la temporada pasada así que bueno muchas cosas de las que funcionaron con Tam Kuz las volvió a implementar y le está dando resultado en estos muy pocos partidos ¿no? pero le fue muy bien Sí y algo a destacar también de Fox es que conoce a los jugadores y tiene una relación más próxima con ellos que por ejemplo Jack Ross la tuvo ya que lleva más tiempo en el club que Jack Ross y además al ser segundo entrenador pues hablas más con ellos tienes una relación más estrecha con los jugadores que es si eres el entrenador principal Sí se lo nota como un tipo tranquilo si querés andar preparando a la gente ahora les vamos a contar algunas declaraciones que dio en estas últimas horas y que parece importante dejarlas también aquí en este vídeo pero se le nota cuando habla que aparte que fue el entrenador que está declarando cuando aparece supuestamente en ese vídeo viral Diego Maradona corriendo por atrás que circuló por todo el mundo bueno creo que es una de sus primeras declaraciones como entrenador interino del Dandy United así como quizás tiene la bendición del Diego del más grande de todos ojo ojo pero bueno no sé si Paul querés comentarle a la gente un poco algunas declaraciones que dio en las últimas horas y que son para destacar Bueno alguna declaración esto lo voy a leer textualmente de lo que dijo Fox he estado hablando de manera regular o sea de manera frecuente con Jack Ross y de hecho fue una de las primeras personas que me felicitó al convertirme en entrenador de forma permanente del Dandy United Bueno ahí vemos que hubo una transición al menos entre ellos dos seguramente Jack Ross de la dirigencia habrá dicho muchísimas barbaridades pero pero entre ellos dos terminó todo bien y bueno seguramente también tratará Fox de corregir lo que ve que no salió bien con Jack Ross pero bueno me parece que no es cuestión de bueno aunque ha habido cuestión táctica no lo mencionante pero Jack Ross pone un 4-3-3 y empieza a jugar con Tony Watts de extremo hizo algunos inventitos astutísimos Jack Ross que quizás no salieron demasiado bien empezó a jugar una línea de 4 entonces bueno esos cambios tácticos Fox está tratando de arreglarlo y también cuestiones más vinculadas a lo humano después acá me habías pasado algunas otras cosas Fox diciendo que no era un objetivo principal en su carrera ser primer entrenador en estos momentos pero que era una oferta irrechazable o sea que como diciendo no estaba pensando ser el primer entrenador en estos momentos pero la verdad la oportunidad me llegó y la aproveché como muchas veces pasa con tantos otros entrenadores jóvenes que bueno le llega la oportunidad y las tienen que aprovechar porque capaz que después el tren no vuelve a pasar y bueno después estoy hablando también haciendo un repaso de sus pequeños partidos de sus poquitos partidos y después hablando un poco de la planificación y de los objetivos de la temporada no sé si de eso quería agregar alguna cosa sino bueno igual estaremos analizando durante toda la temporada sí pero también habló de los objetivos y dijo que que hasta que hasta noviembre no empezaría a plantear objetivos a largo plazo que el el objetivo los objetivos de ahora son a corto plazo y son bueno ahora le toca a un par de partidos en casa intentar ganar esos partidos para alejarse del último lugar porque es donde se encuentra el Dandy United ahora mismo está decimos segundo en la cola de la clasificación y lo que quiere Fox es que para noviembre el Dandy United esté en una situación donde pueda respirar un poco más y ya se puedan plantear objetivos de largo plazo sí la temporada es muy larga y ya para ir cerrando también con algunas conclusiones me parece que tiene una es lo que puse en las predicciones tiene un plantel que que es difícil pensarlo que va a estar peleando el descenso porque tiene muy buenos jugadores tendrá que estar el plus del entrenador para lograr que logre meterse en el top 6 y pelear por alguna copa pero si no será una temporada en el peor de los casos me parece de mitad de tabla de un séptimo octavo puesto y poco más pero tiene con qué pelear si llega a agarrar un buen envión antes de que termine de que empiece el mundial y quedar en esas posiciones de mitad de tabla de cara al segundo tramo de temporada puede que este equipo dé mucho que hablar pero bueno lo estaremos analizando durante la temporada gracias Paul por sumarte a este video para traer un poco de luz y para hablar de este equipo que bueno quizá un poco queda un poquito largo en relación a los videos que estábamos haciendo últimamente pero no hicimos un video del Dandy la temporada pasada y era hora de ponerse al día contándole todo lo que ha pasado en el equipo de las mandarinas así que bueno gracias por pasarte y bueno igual estamos estamos viéndonos todos los días prácticamente sí sí bueno gracias por dejarme estar aquí hablando de de mi club escocés del Dandy United un club que que me gusta mucho que bueno que es mi club favorito escocés como ya he dicho en varias ocasiones y del cual sé bastantes cosas de y bueno he podido aportar a pues a esa parte de las cosas que opinan los aficionados y y pues las partes más interiores que pues son más difíciles de de saber si si no estás metido en grupos de fans y cosas así sí así que bueno estará Paul cubriendo lo que respecta al Dandy United y también al resto de los clubes obviamente durante la temporada pero tenemos alguien especializado en la causa así que a la hora que se ha llamado llamado a comentarnos cómo va el equipo del Dandy United le hablaremos a Paul así que bueno gente por favor recuerden dejar el like activen la campanita suscríbanse dejen en comentarios cuestiones de reincular el video sobre Jack Ross sobre la temporada de de Tankours sobre la llegada de Fox si les parece un buen una buena decisión o no dentro del contexto que le dijimos les comentábamos sobre Jack Ross pueden decir si para si es cama o no o sea si le hicieron una cama o no creo que los resultados son bastante elocuentes pero bueno también es una cosa que es muy difícil de saber son suposiciones así que bueno y si quieren obviamente aportar y ayudarnos a crecer y a poder seguir creando este contenido por ustedes pueden hacerlo nunca lo decimos pero sigue estando abierto el Paypal así que está en el link en la descripción así que si alguien quiere hacer una donación sin que YouTube nos saque un pequeño porcentaje lo puede hacer por ahí y después si no también dejando un super thanks o super gracias acá abajo en el video uniéndose al canal para recibir contenido exclusivo que hay unos videos fresquísimos y aparte que también se le está viniendo el mundial y vamos a preparar algunas cositas vinculadas al mundial así que bueno por un módico precio que se adapta al poder adquisitivo de su país pueden unirse al canal y ayudarnos a crecer tanto como lo han hecho hasta ahora así que bueno nos vemos en un próximo video y chau adiós no ¡Suscríbete al canal!